¿Cuántos son parte de una generación de nuevos? Un ejército, un clamor Una sola es la misión Y uno solo es el Señor Una voz, una canción Somos la generación Que lleva al fuego de Dios No descansaremos Hasta que su gloria Desde el cielo descender No me detendré No me rendiré Hasta ver lo que me dijo No me detendré